¡Suscríbete al canal! Pero tengo que presentar el vídeo Y he tenido que volver a rehacer Muchas de las cosas Del capítulo anterior y ha sido como ¿Por qué no me has guardado la partida? No sé, ha sido muy dramático Todo y muy raro Pero bueno, vale, vamos a ver Vamos a ver, vamos a bajar por aquí ¡Ah, sí! Algo costaría que sellar ¿Dónde estaban los coleccionables? No, no, no acaricis al perro Hechos históricos, diarios No ¿Cómo veía? Ah, no Bueno, pues cuando cojamos un coleccionable Lo veremos porque no sé abrir los coleccionables Soy un poco retrasada de la vida No sé, no sé Le estoy dando a todos, absolutamente todos los botones Y no se abren los coleccionables He conseguido dos coleccionables Que me había dejado Así que bueno En teoría bola porque así, bueno No me he dejado nada Por aquí fue Fue El Niga De las fuerzas armadas O sea Por aquí fue Por aquí fue el Niga O sea Me acuerdo yo Así que Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No Ya está Algo ha hecho Algo 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 ha pasado Por favor Dime que no es nada grave Vale Vamos a ver Se va a derrumbar La catedral O sea ¿Qué es esto? Oh Dios mío Los alemanes O sea ¿Esto es un boss? O algo así Vale Me queda claro Vale Vamos a ver Vale Eso es para joderle la vida un poco Vale 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 Ya está Ya está Le va a explotar Le va a explotar Le va a explotar Vale Muy bien Muy bien Vale Ahora cuidado Puñetero Uy Vamos a ver Si se cambia De Vamos Tira pelo Vale Joder Uf Eso ha sido jodido Vale 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 Ya entiendo Ya empiezo a entender La mecánica Vale Vamos 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 allá Bien Vale Perfecto Vale Ahora por arriba Hay que subirle Vamos Sube 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 Que verás que chachi Vale No Hay que subirle más Vamos No Sube más Sube más Ayúdame Ahora sí Ahora sí Chaval Ahora sí Eso sí Eso sí Eso es Eso más Más Ha suelado muy mal O sea Es que va a llamar a gente Ahí a tope Oh mira el nigga Vamos allá Ningún coleccionable Nada Oh mira Austin Austin Krem Vale Ahora otro boss Esto es más chulo Porque aquí sí que es verdad Que no sé qué tengo que hacer No 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 Vamos Yo creía que podía subir Pero no No puedo subir Vale Algo Algo Ah mira 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 Esto tengo que lanzárselo Y ya está No tiene más historia Vale A ver si recuerdo No No Corre Corre Eh What Me pregunto Ah vale Ya 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 Pero Tengo que hacerlo De una forma Que encaje Vale Vamos Vamos Cuidado 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 Vale De una forma Que encaje así Ahí Y ahí Y ahí Ha encajado Y explotará En algún momento ¿Ves tú? Ahora Un motor fuera Vale Este es más chungo Eh 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 Se vuelve Chunga La cosa No Vamos a ver No Bueno Si Le Le he roto La aspa Vale Venga Tira 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 Tú tira Tú tira Y a tope A tope A tope Gracias Me lo has puesto Bastante fácil La verdad Vamos Bueno Lo he enganchado Algo es algo Venga Explota Explota No Tengo que meterlo Dentro Vale Vale Tengo que meterlo Dentro Si no No vale Vamos No Maldita sea Soy torpe Tío Venga Que no es tan difícil Hija de mi vida Vamos Vamos Niga Tú puedes Te tengo mucho precio Vale Ahí estamos Vale Va a explotar De aquí A cero Ale Ale Mansito A casita Ay mira Está ahí el barrio Está la granjera Oh Oh No Se nos escapó Vale Mira La enfermera Con el perro Bueno La enfermera La médico Se van a estrellar Y eso no mola Porque ¿Cómo? Vale Todo es fuego y muerte He terminado el capítulo 1 Capítulo 2 Tierra rota Vale Vamos a ver No Saltar no París 9 meses Antes Eh Ana estudiaba Para ser veterinaria Cuando estalló La guerra Los alemanes Estaban a solo 30 kilómetros De París Cuando recibió Una carta De su padre Él estaba bien Pero le rogaba Que no regresara A Bélgica Hasta el fin De la guerra Sin embargo La paciencia No era Una de las virtudes De Ana Eh amiguito Dame la llave Oh mira Un reloj Allí Como Lo alemane A las puertas Taxis al mar ¿Cómo cojo aquello? Porque No puedo manejarlo Como al perro ¿Sabéis? Vámonos para adentro Algo podría hacer Dentro Vale Vale Oye Dadme el reloj Vale Vamos a coger otra Mierda He querido ir Muy 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 Apresurada Te tengo a tiro Vale Y ahora Espérate Por si hay algún Coleccionable Que yo creo que habrá Tienes un piso Precioso Niña Mira Ah Hostia Entonces Ah claro Para cambiar de pestaña Si se miran Los coleccionables Vale Vale Luego os los enseño Tintero El bolígrafo de punta redonda No se inventó Hasta los años 50 60 Por eso los soldados Usaban pluma o plumina Para escribir carta La tinta se vertía En un tintero En el que había que mojar Menudo la pluma o plumina Para poder escribir Una maravilla Sinceramente Siempre he querido Pero si ha caído Tío Ah vale Que hay un momento En el que El pajarito Se pone encima Vale 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 Ven para acá Tú ven para acá Vale Ahí estamos O sea El reloj Espero que esté abajo Porque no veo otro modo De cogerlo Vale Vamos Abajo La nena Se parece Es igual Vale A ver La carta ¿Esto qué es? Carta de ciudadana Belga en París Queridos padres Abandonamos nuestra tierra Ante el avance alemán Para refugiarnos en Francia Con los niños Desgraciadamente Los alemanes siguen avanzando Y París está prácticamente sitiada Si cae París Regresaremos a Lieja Vuestra querida hija Matilde Uh Joder Qué chungo Es la guerra Hola Nona Hola Mujer ¿Qué tal? Qué pena me da De verdad Me da mucha pena Vale Sí Vale Dame Taxis al Marne Los taxis parisinos Son requisados Uh Vale ¿Y dónde ha caído el reloj? Ah Míralo Vale A ver Correa de reloj rota Una correa de reloj rota Por la manivela De un motor Antes del desarrollo Del encendido Con batería Los móviles Se encendían Girando una manivela Cuando el motor Arrancaba El operador Tenía que soltar La manivela Con cautela Porque ahora Lo movía el motor Y podía causar Un terrible accidente Vaya banda sonora ¿Eh? Vale Yo voy a continuar Tío Me encantan las palomas Están disfrazadas Como el lager Vale Vale Sí ¿Qué? Ah Vale Sí 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 Yo tengo una Hay una mujer Que lo tiene Hay una mujer Que lo tiene Oye Oye Sí 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 Me acuerdo Me acuerdo Necesito un médico ¿Qué te pasa? Estabas muy bien Hace nada ¿Cómo? Vale Parece que está mejor Vale 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 Oh Qué bien Mira Ya está curada Perfecto Dame la botella La necesito Señora Gracias Vale Y ahora El problema es ¿De qué la lleno? Vale A ver si puedo hablar Con alguien No puedo hablar Con nadie Me Sí 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 Lo que quiero es llenar El bote ¿Por qué no puedo? Ah Me pregunto ¿Por qué? Vale Vamos La coloco Pero es que no sé ¿Qué quieres decir? Supongo que será Con esto En plan Por ejemplo Este es cuadrado ¿No? Pues lo cogemos Y así Podemos poner Esto aquí Vale Perfecto Se ha perdido Y a mí ¿Qué más me da la conexión? Tío Entonces El redondo Es el que he cogido antes ¿Verdad? O sea Que lo he dejado aquí De hecho Tiene que ser el redondo Porque si no No tiene sentido No Pues es una X Que supongo Que la necesitaré Para algo Así que la voy a sacar No sé dónde hay Un redondo ¿Eh? ¿Dónde Hay un redondo? Vale Vamos a ver Este es X X No es redondo Es triangular Estoy yo tonta Triangular Y yo no veo Ningún triangular Mira Un Un de esto El petit journal El pequeño Como journal Es como un diario ¿Sabéis? Algo así Los periódicos Eran la fuente principal De información La radio Por tubo Estaba empezando a usarse Y la televisión No existía Además de las noticias Locales Y nacionales Espera Ahora Apareció una nueva sección En los periódicos Dedicada a las noticias Del frente Algunos periódicos También publicaban El listado diario De prisionero Y caído en la guerra Eso sí que es jodido ¿Eh? Estar todos los días Pendiente del periódico Por si acaso ¿Me queréis tirar Un triangular? ¿El triangular? A lo mejor Tengo que coger Porque es que aquí No hay ninguno 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 triangular A lo mejor Sencillamente Tengo que coger El coche Y punto ¿Sabes? Sí Necesito agua Pero es que No me han tirado El triangular ¿Cómo voy a poner Aquí el triangular Si no me lo han tirado? Mira Tengo Este A lo mejor Lo puedo adaptar Este Es que Me cago en mi vida Tío Vale Y ahora Al coche Oye Oye Vale Ahí estamos Vale Perfecto Me va a tocar Estela de coche Ay Sí Me va a tocar A la carga Por favor Dime que manejo yo el coche Oh Vale 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 Esto es jodidísimo ¿Eh? Vienen demasiado rápido Y es como que Vale 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 Se la puta Ama conduciendo Chaval La música pega Con el momento Totalmente Señor Quite Tenemos un poco De prisa No 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 Vamos Que no sufra Ningún daño Más Joder Joder Pero Pero ¿Pero por qué Hacéis esto? ¿Qué cojones? What? ¿En serio? No me hagáis esto Mamones Estoy con mucha tensión Estoy con mucha tensión ¿Eh? Vamos Joder No sé No sé No sé Cómo me estoy Librando De esto Tío Uy 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 Uah Por favor La tensión 7 de septiembre De 1914 Los taxis Transitaron Toda la noche Ana Sentió orgullo De ayudar A los soldados A llegar al frente Cuando Ana Llegó A su destino Descubrió La terrible Verdad Con sus propios ojos Un campo Un campo de batalla Un campo de batalla Supongo 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 que A lo mejor Los enfermos Dependerán de mí Quiero decir O sea Si yo fallo Mucho en esto No Lo mato Probablemente De nada Ana es la puta Y ya está Y no hay más historia Pasaron 7 meses Movida por la compasión Ana se entregó En cuerpo y alma A curar a los heridos Y a los enfermos Cada vida salvada Era otra pequeña victoria Sobre la guerra Se me han puesto Los pelos de punta Tío Esto se intensificó Vale Aquí un coleccionable Vamos a ver Esto es Restos de metralla De un proyectil Restos de metralla De un proyectil Que contenía Balas de plomo Dependiendo de sus parámetros El proyectil Podía explotar Al contacto Con el suelo Despidiendo su contenido O en el aire Causando más destrucción Aún El ser humano Está loco Tío Ypres Bélgica Ypres O Ypres Sí, 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 sí Vale Vamos hacia allá Nuevo diario Desbloqueado Sí, estos se van Sí, estos se van desbloqueando Los diarios La situación aquí es terrible Ayer estaba tranquilamente En mi apartamento Y ahora estoy en el infierno Hay muchos muertos Muchos jóvenes han perdido la vida Esta mañana he podido salvar a un soldado Pero muchos otros necesitan atención Mañana intentaré aproximarme al frente Para ayudar a los más necesitados Vale, vamos allá Vale, si Alguien necesita agua Vale, sí, tranquilo Vale, aquí hay otro coleccionable Que es un plato de campaña Con agujeros Los dos platos de este juego Tienen agujeros No era práctico para comer Pero podía salvar la vida al soldado La bolsa del plato de campaña Se llevaba a la altura del riñón Al explotar un proyectil Este plato retenía la metralla abrasadora Que salía disparada Algo quería al soldado Pero le permitía seguir vivo Los platos de campaña Se ennegrecían con humo Para que no brillasen al sol Vale, te voy a traer agua Porque he visto donde hay agua ¿Vale? Es lo primero que voy a hacer Entra ahí Vale, tengo que dejar ahí el SS Vale, esto necesito cortarlo ¿Habéis visto la bufanda de Harry Potter Ahí arriba? Hostia Que bueno Claro, pues Señor, su sed tendrá que esperar Vale Una sierra Vale Antes voy a dejar esto aquí Calcetines Un coleccionable Que son calcetines engrasados Los calcetines empapados en grasa refinada Y cubiertos con formol Eran la forma más efectiva de combatir el frío La humedad, la congelación y otros males Eso era al menos lo que hacían creer a la gente Por muy eficaces que fueran un par de calcetines bien sacos Sería siempre el mejor amigo de un soldado Pues sí Vale Vale ¿Qué necesitas? Vale Vale Esto cada vez se tornará más difícil, imagino Vale Le he cortado el puñetero brazo, eh Creo Eh, me ama ¿Qué pasa? Tengo una nueva carta ¿Qué dices? No me ha muerto Ah, no Joder, digo, no puede ser No me avisará de los que están muertos Oiga, señor, ¿qué le pasa? Vale, vamos a ver Tranquilo Que ya va el agua De camino Sí, voy Te traeré una muleta en cuanto pueda, tío Pero no puedo hacerlo todo A este yo creo que le he cortado el brazo, eh Te lo digo de verdad Y no, tengo miedo La muleta puede esperar Pero tengo miedo de que se muera de sed Uff De nada, tío Vale Vamos a seguir Curando enfermos y tal La muleta me puedo imaginar dónde estará Habrá que usar la sierra Y ir por el camino donde está la bufanda de Harry Potter Pues ahí Más o menos Vale Sí, sí, ya voy Vamos Usamos la sierra Y aquí hay una bufanda Que a saber Vale, aquí hay Un informe Manual de enfermería El esfuerzo bélico Alguien seguro que necesita una bufanda Porque tendrá frío O algo Más adelante Será Sí ¡Ah! ¡Qué dolor! Ahora te traigo la muleta Anda Pero Eso puede esperar A lo mejor hay gente por aquí que muere Vale, por ahí puedo bajar ¿En serio? Vale 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 Uff Están enterrando a los muertos Dios mío Vale ¿Esto qué es? Vale Enfermeras Y la hecatombe Vale Lo de las enfermeras Yo recuerdo Que a muchísimas estudiantes Cogían Y las Las ponían de enfermeras De acuerdo Vale Vamos Vale 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 Ahí he fallado en una, ¿eh? Pero bueno Está curado Es lo importante Lo importante es que estés curado Si te ha dolido un poco No pasa nada Me ama Vale Vale Aquí tengo Una Vale Espérate Vale Vamos a llevarle ¿Qué quieres tú? ¡Oh! Hostia Le puede servir de muleta Es verdad Vale Vamos a llevarle la cruz Y que me dé la pala Pobre Sí Tiene pinta de pesar un poco Pero venga Que tú puedes Joder Ya tiene enterrado al hombre Vale Vale Aquí me llevo yo esto Y le puede servir Muy fácil De muleta ¿Eh? Una muleta Aquí no voy a encontrar Muletas Pero Al menos la pala Sí que le puede servir De nada Señor Ya puede caminar Sí Sé que abajo Hay alguien Que necesita ayuda Y vamos a seguir ayudando Un poquito más Hasta la media hora De episodio Oh Aquí hay un coleccionado El coleccionable Antes que el señor Pobre Carta de un soldado Prusiano 7 de septiembre De 1914 Querida hija Estamos avanzando Por la campiña francesa El paisaje hermoso Preferiría estar disfrutando Contigo Disfrutándolo contigo Antes que matando Gente Pienso en ti A todas horas Tu padre Volkan Joder ¿Está bien señor? Me da a mí que no Vale Vamos a ver Eso va a requerir Más precisión Vale Vale Listo Vale afuera Ya está Ya está Vale Ya está La venda No se la pongo Bueno mira Está agradecido He salvado Un montón de vidas Tío Los oficiales franceses Hablaban de Bélgica El ejército alemán Se disponía a probar Un arma nueva Cerca de Ypres La ciudad de Ana Papá Ana partió Para alertar A su padre Del inminente peligro A las afueras De la ciudad Los aullidos De las sirenas Recibieron a Ana El gas mortal Ya estaba aquí Joder Tengo los pelos Tío Mira si podéis verlos Es que todo el tema De la guerra Me parece brutal Por cierto No se ha guardado La partida ¿No? Yo no puedo guardar De alguna manera Es que llevamos ya Media hora de episodio Voy a intentar avanzar A ver si me guarda Automáticamente A ver si hay suerte Vale Guardando parámetros Trofeo ganado El conocimiento Es poder Vale No se ha guardado Ya la partida Al menos ponía Guardando parámetros Espero que me guardara La partida Que miedo me da El niño de atrás Por favor Parece un muñeco Espero que os haya gustado Mucho este episodio Este juego Me está encantando Pero de verdad Hay escenas No escenas Sino todo En general Que me dejan flipando Porque es como La peña Está fatal De la cabeza O sea Como son capaces De entrar En guerra O sea La gente ¿En qué piensa? ¿Sabes? Te hace Este juego Te hace pensar mucho Y te hace darte cuenta De lo que fue la guerra ¿Sabes? Porque nosotros Somos gente muy joven Por lo general Los que me veis Sois muy jóvenes Pero nuestros abuelos Y Los padres De nuestros abuelos Han vivido Esta guerra Y también la segunda Y O sea No somos conscientes De lo que es Pero a mí Mi abuela Me ha contado cosas ¿Sabéis? De la guerra Y demás Y de los asustados Que estaban en las casas Porque Cortaban las vías De los trenes Porque tenían miedo De que pusieran bombas En las vías En los trenes Incluso Y tenían miedo De que en cualquier momento Pues podía sonar la alarma Y había que esconderse Eso era un terror brutal Pues imaginaos También en ciudades Como En países como Francia Y todos estos sitios Una catástrofe Una catástrofe Así que Bueno Espero que estéis aprendiendo Un poquito de No sé De historia O algo Que os conciente Conciente Ah Como sea Un poco Y que os animéis Os animéis a jugar También a este juego Porque está muy chulo Muy muy chulo Es muy emotivo Y también podéis leer Vosotros estas cositas Y aprender un poco A mí la historia Personalmente me encanta Pero Ya depende de vosotros Yo espero que os esté Gustando mucho esta serie Y nos vemos En el siguiente episodio Que no No lo traeré Tan tarde Hasta luego ¡Suscríbete al canal! Gracias.